La canción me inspiras hoy cuando te alejas hoy La despedida es consecuencia de lo que pasó La huella hierba es tu fragancia tan lejana No olvidaré que fuiste a ratos mi mañana A ti me queda la alegría de tu cierna voz La algarabía que teníamos siempre los dos Mas hoy quisimos que se fuera con el viento Y arrepentirnos no es decir así lo siento Gracias doy por conocer de ti un mundo mejor Por ayudarme a no sentir dolor Por sonreír, por no mentir, por no decir adiós Te vas y quedarás pues tu enseñanza para mí Tu algo más que un amor me dio la inspiración Que siento hoy Por eso acepta que hoy te cante esta canción Por eso acepta que hoy te cante esta canción Por eso acepta que hoy te cante esta canción No solo tres cuerpos de tu amor Vean que te cante mi canción No solo tres cuerpos de tu amor Vean que te cante mi canción No solo tres cuerpos de tu amor No solo tres cuerpos de tu amor ¿Qué sería de mí? ¡Qué felicidad! Yo te quiero cantar, pero estoy sin ti. ¿Qué sería de mí? ¡Qué felicidad! ¿Qué sería de mí? ¡Qué felicidad! ¿Qué sería de mí? ¡Qué felicidad! ¿Qué sería de mí? ¡Qué felicidad!